¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta jornada pasada por agua en la región de Murcia, precaución al máximo, una jornada en la que el agua también ha modificado hasta cierto punto los planes de algunos de los equipos de la región de Murcia que no han podido trabajar como les hubiese gustado, precisamente condicionados por las fuertes lluvias que se llevan viviendo durante toda la jornada de hoy jueves. Arrancamos por la Universidad Católica de Murcia, exactamente por Manu Justo, el futbolista que llegaba en el pasado mercado de verano procedente del Elche, que hablaba de las sensaciones tanto individuales como colectivas en este comienzo de temporada donde van transcurridas tres jornadas. Yelucan todavía no conoce la victoria. Sí, bueno, nos deja sensaciones de crecimiento, sobre todo porque venimos yo creo que de un proceso de crecimiento, yo creo que lo hemos demostrado el domingo pasado y un buen sabor también. La pena fue el empate, pero bueno, poco a poco y a nivel individual pues contento por el gol, por ayudar al equipo e intentar sumar como todos. Un Manu Justo que ha tenido una pretemporada complicada, además de ser un fichaje importante, estuvo cerca de firmar por el Real Murcia, al final el Elche decidió cederlo a la Universidad Católica de Murcia, en pretemporada los problemas físicos no lo dejaron ejercitarse con normalidad y llegar a punto al 100% al comienzo de temporada, así que sobre la marcha ha ido teniendo que coger ese puntito de forma, poco a poco teniendo más minutos, el pasado fin de semana siendo titular, viendo la portería rival anotando un gol que ayudó para que la Universidad Católica de Murcia sumara un punto en casa frente al Marbella. Bien, bien, poco a poco se va cogiendo ritmo esperado con todos los compañeros, con un gran trabajo aquí con el cuerpo técnico y todo, pero bien, bien. Sí, evidentemente somos mucha gente nueva, el equipo necesita una primera adaptación y yo creo que la estamos consiguiendo poco a poco. La Universidad Católica de Murcia, que ha trabajado a primera hora de la mañana, primero sesión de vídeo, más o menos en torno a los 20 minutos ha estado reunida la plantilla del equipo de Rubén Alves, analizando y bueno, viendo cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del Recreativo de Huelva, su próximo rival, y una vez que han salido de ver el vídeo dentro de las instalaciones del Mayayo, como ven, le ha respetado la lluvia hasta el tramo final de la sesión, bueno, pues intentando ponerse a punto, siguiendo con ese estado de forma, ensamblando las piezas del equipo, porque el próximo fin de semana tienen una salida muy complicada frente al Recreativo de Huelva, a priori, un rival en la zona de arriba. Partido complicado como todo, sobre todo en su campo, es un rival, un club histórico, y yo creo que es un buen partido para afrontar. En vez de mostrar nuestras armas y ver lo que tenemos que hacer. No, ganar en Huelva significaría todo el trabajo que llevamos hecho hasta ahora y que daría sus frutos. En la Universidad Católica de Murcia, que han podido trabajar casi toda la sesión con normalidad a lo que no le ha sucedido al Real Murcia, donde las lluvias han llegado antes a Cobatillas, a la ciudad deportiva del Conjunto Grana, y han estado presentes prácticamente durante toda la sesión. Ahí lo ven, bajo ese manto de lluvia, ejercitándose el equipo de Adrián Hernández, que incluso ha tenido que cortar antes de tiempo, porque la lluvia ha apretado y era prácticamente imposible jugar al fútbol y entrenar en unas condiciones mínimas. El equipo, ya saben, que vive situaciones complicadas, que vive un momento complicado, después de un verano difícil en el que han tenido que casi cambiar la plantilla al completo, no termina de arrancar el Conjunto Grana, pero el míster del Real Murcia sigue pidiendo tranquilidad, sigue reclamando confianza, porque está seguro de que van a llegar más pronto que tarde las victorias, a ver si empiezan por este fin de semana en partido en casa frente al San Fernando. En Cartagena tampoco se han escapado de la lluvia. El equipo de Gustavo Munúa, que al igual que la Universidad Católica de Murcia, han suspendido todos los entrenamientos de sus categorías inferiores, pero los del primer equipo no pueden perderse ni una sesión. Al igual que la Universidad Católica de Murcia, al igual que el Real Murcia, todavía tienen mucho trabajo por delante los chicos del FC. Después de la última derrota frente al Sevilla Atlético, este fin de semana se miden al Sanluqueño, el equipo que ha comenzado la temporada bastante bien. Uno de los jugadores importantes en el Cartagena esta temporada está siendo Berza, que hablaba de las sensaciones que se respiran dentro del vestuario. Yo creo que lo más importante que se respira ahí dentro es que hay muy buena gente, muy buen ambiente, que hay buen compañerismo. Eso es muy importante, porque al final, domingo tras domingo, cuando las cosas se ponen feas y demás, entre la afición que hasta ahora me ha demostrado que está con nosotros, y esos buenos profesionales, esa buena gente, cuando en momentos difíciles hay que dar el paso al frente, ayudar al de al lado, y eso ahí dentro se respira y está. Berza, que ha apostado esta temporada por dar un pasito atrás en su carrera deportiva, por lo menos en cuanto a la categoría, dejar la segunda división y volver a la segunda división B. Vamos día a día, cada vez un poco mejor en cuanto a aclimatación de todo lo que conlleva eso. El equipo, como sabéis, es un 85-90% nuevo, la gente, y eso lleva un trámite de aclimatación. Hay gente que se ha incorporado a última hora y todos esos engranajes, pues cuesta un poquito de coger conceptos, de conocernos, y bueno, esperemos que sea rápido, pero creo que el equipo cada día está mejor. Bueno, pues esa mejoría que la tiene que evidenciar el Cartagena este fin de semana, otro partido importante, un partido complicado frente al sanluqueño, un rival que mantiene una base importante del curso pasado, se ha reforzado también con gente de renombre, como Alex Heigl, el delantero que ha jugado en primera división, también ha tenido aventuras en el fútbol extranjero, en la liga italiana, así que un rival, el andaluz, peligroso en esta jornada. Pues sí, el equipo que se ha reforzado, y luego tiene gente de mucho nombre, de mucho recorrido en el fútbol, y han empezado, como tú has dicho, verdaderamente bien. Con todo el respeto hacia el contrario que siempre vamos a tener, sea el sanluqueño, sea el equipo que sea, nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar de seguir mejorando, de seguir dando un paso cada vez más al frente, y demostramos en campos difíciles como en Don Benito, que cuando hay que ponerse el mono de trabajo y toca picar piedra, el equipo es capaz y sabe hacerlo, y yo creo que el domingo va a ser un partido de esos. Bueno, pues tanto el Cartagena como el Real Murcia, como la Universidad Católica de Murcia, han podido trabajar, seguramente no como esperaban, pero sí ejercitarse algunos minutos, algo que no ha podido hacer el Yeclano por las fuertes lluvias, la sesión se ha suspendido. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, porque ya saben que el Ucan de Murcia, desde las 9, tiene un partido amistoso frente a Valencia, y en ese encuentro ya veremos los minutos que disputa, va a ser los minutos que disputa Rafa Luz, el brasileño, el base canariño, recién aterrizado del Mundial de China, con su selección, que no pudo pasar del top 16, él ha jugado una media de 20 minutos, en torno a los 6 puntos, bueno, buenos números, para una de las caras nuevas de Luka Murcia esta temporada. Conoce la ligandesa, ha estado en equipos como Basconia, como también en Andorra, y ahora pasa por ser uno de los cerebros que tiene que ser la prolongación de Situ Alonso este curso con los universitarios. Y los que están ya contando los minutos para el estreno liguero son los chicos del Pozo Murcia, los jugadores de Diego Iustosic este próximo sábado van a debutar, primera jornada en Tierras Gallegas frente a Oparrulo, esta mañana hablaba el técnico brasileño, después de caer en la Intercontinental, después de caer también en la Supercopa de España, ya hablaba del momento en el que llega su equipo al comienzo de la Liga Regular. Esperemos que bien se reactiva a otra competición más, está claro que obviamente duelen las derrotas y deja, mejor que duelan, me preocuparía que hubiera que no nos doliera, a eso sí sería preocupante, obviamente nos dolió, llegábamos con ilusión, tenemos ilusión, así que tenemos que tener la misma ilusión que teníamos por la Copa, por empezar una liga que el año pasado, al fin y al cabo, se nos escapó en las últimas tres jornadas, y eso nos llevó al quinto partido de la final, jugarlo fuera de casa. Para el comienzo de la Liga, Justos iba a poder contar con todos disponibles, salvo Miguelín, que ya veremos cuándo puede volver a jugar el capitán balear del conjunto charcutero. Una liga que la temporada pasada se le dio bastante bien al Pozo, que lideró durante muchas jornadas esa tabla o esa clasificación de primera división y que dejó escapar el liderato en las últimas jornadas. Este año, ahí vemos a Miguelín, este año con un equipo reforzado, con cinco caras nuevas, un poquito es el camino a seguir del curso pasado, pelear por el primer puesto y en este caso amarrarlo y que no se le escape. Espero tener la regularidad que tuvimos el año pasado, espero poder en la Liga ir encontrando el equipo de cara a lo que es la Champions, la Copa de España y los play-offs, espero, tenemos 14 jugadores muy parecidos, a diferencia de la plantilla del año pasado, muy parecidos de nivel, así que nos va a permitir rotar y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo responde el equipo. El equipo del año pasado era mucho más ofensivo y era más un equipo adaptado a lo que puede ser un partido de la Liga, los partidos de la Liga se ganan atacando y los partidos ya de resultado directo se ganan un poquito más defendiendo. Bueno, pues hay que empezar predicando con el ejemplo, el sábado en Tierras Gallegas, el desplazamiento más complicado, sobre todo por los kilómetros, frente a Oparrulo. Un equipo que hizo una buena pretemporada, tiene un sistema de juego, por lo que estuve viendo, muy específico, que entiendo que se adapta rápido el jugador a esa manera de jugar, entonces calculo que ya nos vamos a encontrar con un equipo que ya sabe a lo que juega y que a lo que juega lo tiene bien implantado. Bueno, pues antes de marcharnos a hablar de ciclismo, Valverde sigue peleando, por ese pódium de la Vuelta a España, después de que ayer una etapa muy complicada, sobre todo por el viento y por un abanico, Nairo Quintana se beneficiara muchísimo y se vaya vuelto a meter en la lucha por la general y un Valverde que va a volver a liderar a la selección española de ciclismo en el próximo mundial que se va a disputar el 29 de septiembre en Reino Unido. Pascual Montparler, el seleccionador, ha dado una prelista de 16 en nombre, donde además de Valverde, que va a ser el líder indiscutible y va a intentar reeditar el éxito de la temporada pasada y lucir, por qué no, una vez más o un año más ese mayor arcoiris, van a estar los murcianos, Luis León Sánchez, José Joaquín Rojas y luego otros nombres como Mikel Landa, Marc Soler, Ambote Movistar, Johnny Zaguirre, Gorka Zaguirre, una selección de garantías de gente muy afín, Alejandro Valverde, para intentar revalidar ese título de campeón del mundo. Con ciclismo, nosotros nos marchamos, mañana vuelven los deportes, que pasen una buena noche y precaución con las lluvias y con el agua.